En su presentación, para el Gran Premio Bicui Futurity, Zapolo, de propiedad de la parcería del Dr. Fleitas y Dr. Robert González, al cuidado de Luis Escobar y representando a la ciudad de Isla Pucú. Así está haciendo su presentación, repetimos entonces para el Gran Premio Bicui Futurity, Zapolo, de propiedad de la parcería de la del Dr. Gustavo Fleitas y el Dr. Robert González, al cuidado de Luis Escobar y representando a la ciudad de Isla Pucú, Zapolo. Haciendo su presentación para el Gran Premio Bicui Futurity, Estrellita, de propiedad de Cornelio Crocker, al cuidado de Ranulfo Fleitas y representando a la ciudad de Villeta, para el Gran Premio Bicui Futurity. Repetimos entonces, así está haciendo su presentación, Estrellita, de propiedad de Cornelio Crocker, al cuidado de Ranulfo Fleitas y representando a la ciudad de Villeta, para el Gran Premio Bicui Futurity, Estrellita, para la ley. Haciendo su presentación para el Gran Premio Bicui Futurity, Caprichosa, de propiedad del Grupo General Caballero y Grupo General Caballero, al cuidado de Anderson Ruiz y representando a la ciudad de Arroyo y Estrellita, representando a la ciudad de Arroyo y Estrellita, Estrellita y Estrellita, para el gran premio Bicui Futurity, caprichosa de propiedad del Grupo General Caballero al cuidado de Anderson Ruiz y representando a la ciudad de Arroyo y Estero para el Gran Premio Arroyo y Estero Futurity para ley así hizo su presentación caprichosa haciendo su presentación para el Gran Premio Arroyo y Estero Futurity Tordilla Yaguá de propiedad de Guido Quitla al cuidado de Carlos Cáceres y representando a la ciudad de Tomatí así está haciendo su presentación para el Gran Premio Arroyo y Estero Futurity Tordilla Yaguá de propiedad de Guido Quitla al cuidado de Carlos Cáceres y representando a la ciudad de Arroyo y Estero así se presentó Tordilla Yaguá para ley Tordilla Yaguá Tordilla Yaguá y Estero Futurity